de bulear este económicamente por parte de Estados Unidos, pero bueno, vamos a otro asunto importante, pues bueno, ya en otros este, en otros temas, de todo lo que hemos estado comentando, me quedo con esta idea de que pues tenemos un, o sea, bueno, otra vez, otro meteorólogo, otra área, otro país, con la insistencia de que viene un invierno más frío, sería una excelente noticia para el Ártico, una excelente noticia para el polo norte, necesitamos que haya un frío fuerte, que pues recupere un poco de la masa de hielo perdida en estos últimos, sobre todo tres años, que ha sido una pérdida tremenda, necesitamos un invierno que sea frío, pero que también sea un invierno con humedad suficiente, porque si no de nada va a servir, entonces, pues la noticia me da esperanzas que haya más frío, podría significar, sobre todo si hay humedad, que se recupere parte del hielo, o al menos que no se acabe de deshielar completamente, que sería muy lamentable y habría fenómenos más poderosos en los próximos dos, tres años, incluso el próximo año, en cuanto al tema de huracanes, en cuanto al tema del mar, de cómo se va a comportar, entonces, pues bueno, también más tsunamis, por cierto, ¿no? Eso también ya lo habíamos reportado aquí, como según estos científicos, el haber más agua en el mar, ¿no? Permite que se generen con más facilidad los tsunamis y permite también, pues que haya más tormentas poderosas, por eso, a mí me dice que, pues si la naturaleza tiende a balancearse, ¿no? Esa es la idea de la naturaleza, se balancea, ¿no? Entonces, en ese balance, la lógica sería, pues que tal vez después de todos estos inviernos calientes que hemos tenido y de este verano que ha sido súper caliente, que tengamos ahora la posibilidad de un invierno frío, de un invierno realmente, este, pues importante en cuanto a temperaturas congelantes. Ahora, que si va a haber ciclones invernales, que si va a haber tormentas invernales, pues lo lógico es que si hay más frío, pues vendrían también esos fenómenos. Eso, pues ya lo veremos en su momento. Mientras tanto, pues este, queda esperar, ¿no? O sea, ya vamos dando reportes, estaremos como quiera comentando más detalles al respecto, pero bueno, pues este es parte de lo que, de lo que se ha pronunciado en estas últimas horas, ¿no? Los meteorólogos canadienses todavía estamos esperando, insisto, a los de Estados Unidos, que van a hacer seguramente un reporte en estas próximas horas o días, ¿no? Y bueno, se van sumando, ¿no? Se van sumando estos reportes, ya los iremos analizando con todos ustedes, ¿ok? Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera para el día de mañana. Vamos a alejarnos un poquito del mapa y vamos a ver esta imagen que ustedes ven es de mañana, mañana, martes 24 de septiembre. Se estiman que habrá vientos fuertes en zonas de Baja California y Sonora. Miren, aquí se ve un poquito este tema. Esto que ven ustedes, esto son puros vientos fuertes, ¿no? Vientos superiores a los 60, 70 kilómetros por hora por ahí y van a estar afectando la zona de Baja California, Sonora, el Golfo de California, Sinaloa y también pues posiblemente habrá lluvias fuertes en Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. También, bueno, pues se esperan fuertes lluvias para Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos en Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas para San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Los vientos que ya les comento son parte de lo que es el frente frío número uno que se ubica en la frontera noroeste del país y que trae una inestabilidad de la atmósfera en altura. La zona de inestabilidad tiene probabilidad ciclónica ubicada en el Golfo de México. ¿Eso por qué? Porque viene con un canal de baja presión y esto extendido en el sureste del territorio nacional, otro canal de baja presión en la Sierra Madre Oriental y otro, otra zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicado ¿dónde? Pues en el Océano Pacífico. O sea, hay movimiento, ¿no? Hay movimiento por ahí. Este fenómeno ya les había dicho yo que se iba a formar en esta región, va a afectar aparentemente esta región en las próximas horas, los próximos días más bien. La formación que les comentaba, vean ustedes, va a ser por aquí, se va a ir formando, pero esto podría llegar apenas hasta el fin de semana posiblemente por ahí del domingo en la noche. El domingo en la noche podríamos tener un fenómeno pues potencialmente ciclónico. Vean ustedes la forma, ¿no? Vamos a ver si esto llega hacia Michoacán como parece ser entre Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, toda esta zona pues este podría afectar toda esta región. Ya veremos si se enfoca a Baja California o se va para Sonora, para Mazatlán, para Sinaloa, etcétera. Si ven ustedes el fenómeno para el domingo, permítanme, ahí estaría ya casi formado, el lunes, el lunes treinta por ahí en la mañana, pasa sobre Colima, pasa sobre Jalisco, en las costas, bien formadito que se ve cuando pasa por Vallarta el lunes treinta de septiembre y para el día uno de octubre estará ya llegando a esta región muy débil, aparentemente, ya ven que esto cambia muy débil por la zona del Mar de Cortés, cosa un poquito inusual, pero pues bueno, ya me dirán los amigos que vienen por ahí, si recuerdan fenómenos que se vayan por este rumbo y no por el Pacífico en sí, pero bueno, interesante cómo están comportando estos fenómenos para los próximos días. Ahora, también dice por ahí el Servicio Meteorológico Nacional que mañana vendrán temperaturas frías de cero a cinco grados en Baja California, fíjense, en la sierra de Baja California, la sierra, Durango también en la sierra, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz también en las montañas, en las sierras de esos estados. Por ahí también temperaturas cálidas, calurosas de hasta 40 grados para Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasso, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La mayoría de sus lugares sinceramente no creo que lleguen a 40 grados, si es que llegaran a 35 a mí se me hace demasiado, lo hemos estado checando y lo hemos estado preguntando a las comunidades que viven en esos estados y la verdad es que muy pocos si llegan a los 35 pero no a los 40, de hecho miren si ustedes ven no hay ningún lugar que reporte windy.com con 40 grados, o sea hay lugares con 35 como piedras negras, 36 por ahí, pero no de 40, o sea dudo que llegue a 40 pero bueno pues ahí está lo que se reporta, la posibilidad es esa, o sea que pues atentos con ese tema y bueno pues vamos a comentar ahorita sobre el Popocatépetl, tenemos un reporte sobre el Popocatépetl y volvemos a actualizar lo de Puerto Rico, nada más que déjenme ver qué pasa en Estados Unidos respecto al clima, vemos toda una línea de calidez todavía de calor desde Texas por ahí hasta Carolina del Norte probablemente no, este todo esto en todo lo que es el sureste de los Estados Unidos tiene temperaturas pues este calurosas todavía, húmedas y en la zona de California también con temperaturas calurosas todavía pero esto va a ir cambiando poco a poco, en cuanto a lluvias sobre todo con tormentas pues vemos algunas en Texas, algunas también por ahí pues hacia Oklahoma, hacia Arkansas, también hacia Missouri, algunas tormentas interesantes por ahí, también atentos con eso amigos que viven por allá y bueno pues vamos entonces hacia el Caribe, hacia Centroamérica a ver qué se ve, desde México, desde lo que es este República, perdón desde que lo que es Panamá hasta Mérida, hasta Chiapas, Tabasco, toda esta zona, toda esta línea digamos que está con mucho tema de tormentas, mucha lluvia y tormentas para el día de mañana martes, insisto desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, este van a tener fuertes este lluvias también para lo que es República Dominicana en el Caribe, también obviamente con Karen llegando mañana por cierto a Puerto Rico, atentos con eso, atentos con Karen, tengan cuidado amigos de Puerto Rico porque mañana estará sobre Puerto Rico hacia al lado este, hacia las islas este que están pues cercanas ahí, pero toda la costa de Puerto Rico del lado del este, pues van a tener por ahí posibilidades de de vientos fuertes y si lo vemos desde el punto de vista de tormentas, pues las tormentas si van a impactar en buena parte de costa de Puerto Rico, ok, incluso llegando también hacia República Dominicana que van a mantener lluvias, tormentas importantes y la parte del este de Cuba y de Jamaica, pues también por ahí potenciales lluvias, o sea, va a haber actividad en buena parte del Caribe, así que pues atentos ahí con ese asunto, ok, bueno, miren, pues por otro lado hacia lo que es Colombia y Venezuela, pues con muchas lluvias bastante extendido el tema de humedad, el tema de tormentas, toda la costa colombiana, por ahí también este pues lluvias y tormentas puntuales en distintas regiones de Colombia y Venezuela y esto se suma a que bueno Ecuador, Perú tienen buena cantidad de agua en este momento, también en toda la zona del del oeste brasileño tienen lluvia repartida a montón, incluso Bolivia que había estado muy tranquilo en cuanto a lluvias, tiene lluvias esporádicas pocas, pero al menos ya tiene algo, por otro lado Paraguay se mantiene pues con poca posibilidad de lluvia, pero lo que si vemos es que está cambiando y está cada vez más cálida esta región, van a brincarse la primavera y se van a ir directo al verano, como nos decía por ahí en un comentario Chelis que le mando un fuerte saludo desde Chile, bueno hasta Chile más bien, y toda esta zona de Chile, de Argentina, vean ustedes las temperaturas ya están empezando a ponerse muy cálidas, entonces pues atención con esto, a ver si no les toca un verano muy 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 cálido, ok, también pues por ahí Uruguay que todavía no llegan temperaturas calurosas, pero pues hay que estar atentos, se mantienen estables en ese sentido, pero en cuanto a lluvias, nada, 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 poquitín por ahí, este, al sur de Chile, pero bueno, eso es lo que se espera en ese sentido, y vamos al tema del Bucatépetl, que se está dando por ahí, atentos con eso.